Hola chicos de abocados, encantada de teneros por aquí otra vez en la Manducateca en Bilbao. Soy María Mora y vamos a seguir explicando un poquito más cosas interesantes sobre los quesos y hoy os vamos a dar unos puntos clave de cómo conservar el queso y otras cosas que se suelen hacer que son un poco mito y que no deberíamos hacerlo. Un error muy habitual es que hay gente que compra trozos muy grandes de queso o que vienen con un queso muy grande del pueblo, que se lo han regalado. Nuestra recomendación siempre es, en la medida de lo posible, evitar llevar trozos muy grandes y hacer o comprar trozos más pequeñitos que son los que nos vamos a comer más o menos en una semana, diez días. Bueno, o en dos días, o en uno, o de camino a casa. Con la independencia de la cantidad, del tipo de queso que sea, siempre, siempre, siempre hay que conservar el queso en frío. Y sí que lo sacas un ratito antes de consumirlo para que esté un poquito más atemperado y más rico. Además de que el queso deba estar en frío, es conveniente envolverlo bien. En casa, al final, solemos tirar de papel albal, de papel film de plástico. No está mal, no es lo mejor, porque generamos muchos residuos, entonces, bueno, se podría hacer con eso o se podría hacer con estos pañitos que hay ahora, que están encerados con cera de abeja y se pueden reutilizar y se pueden lavar. Nunca había visto. Ya había visto para el bocadillo. ¿Ah, sí? Envolviendo las piecitas de queso que tengamos en casa, como puede ser de esta forma, evitamos que se seque y que le pueda salir mucho humor sobre la superficie. Otra petición muy habitual de los clientes a veces es que se lo envasemos en alguna bolsita al vacío. No estaría mal, podría ser una solución si queremos que el queso nos aguante un poquito más, pero no sustituye nunca el frío. Si tenemos una quesera en casa, lo mejor que podemos hacer es meter los quesos envueltos y siempre meterlo en la nevera. Otra de las preguntas que nos suelen hacer los clientes es si el queso podemos congelarlo y que nos dure durante más tiempo. Entonces, se podría congelar siempre que sea un queso duro, como podría ser este, un tipo manchego, un tipo diazabal, teniendo en cuenta siempre que una vez lo descongelemos, la textura puede haber cambiado un poquito, el sabor no debería haber cambiado tanto, pero a la textura lo mejor sí. Los quesos blandos, nuestra recomendación es no congelarlos nunca porque esos sí que van a sufrir bastante. En casa de mis padres siempre ha habido parmesano y diazabal congelado. ¿Así? Igual le regalaban alaitao, así. Yo no había visto nunca. Y lo rallábamos directamente desde el congelado y luego se fundía. Ander, Gabriela, espero que después de esta mini masterclass que hemos hecho sobre conservación de los quesos en casa, no me entere yo que tengáis que tirar ningún trocito porque no lo habéis conservado bien. Un beso de queso a todos y nos vemos pronto por la manducateca.